Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Pille Lavanda con la participación especial de nuestro director Miguel Segura. En breves instantes iniciaremos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Primero iniciaremos con Miniatures y tengo el honor de presentarles a Rubén Rojas y Alfredo Torres. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo le vas a compartir este momento con ustedes? Bien, 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 muchachos. Muchas gracias por haberse acercado a la familia Migrant Press y haberse contactado con nosotros y permitirnos abrirles las puertas aquí para Colombia. Para todos es una propuesta conformada por estos dos integrantes, una propuesta independiente creada en 2015 y hoy nos van a estar hablando un poco de lo que es la conceptualización de su propuesta. Los sonidos y todo lo que viene detrás de su primer álbum. Entonces, chicos, preséntenos un poco a la banda y su propuesta. Bien, entonces, hermano, bueno, muchísimas gracias por invitarnos nuevamente y un saludo a toda la gente que nos está viendo ahí en Colombia, que no habíamos tenido la oportunidad de tener ahí un vínculo con tu país. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Y mi nombre es Alfredo y yo soy el guitarrista de la banda. Yo soy Rubén, mi hermano, y soy el vocalista. Y bueno, aquí falta un carnal de nosotros que es el que está en la batería, en la parte percusiva, que es Marco Moreno, que de hecho le mandamos un saludo. Salud, Rubén. ¿Nos pueden hablar un poco de cuál es la propuesta que nos presenta Miniatures? Bueno, la propuesta de Miniatures es algo, yo creo que hay unos pilares que son la base de la banda, que bueno, uno de esos pilares es la cuestión de las letras y como todo el concepto visual, visualmente lo que queremos expresar es algo más ligado hacia el arte, ¿no? Nosotros somos seguidores del arte de varios artistas y pues bueno, es como la tirada que tenemos como visualmente. En cuanto a letras, pues bueno, las letras son más filosóficas, más enfocadas como a la profundidad del humano, a la profundidad de la vida, de todos estos conceptos ambiguos que hay en la sabiduría y todos estos temas así como muy profundos, ¿no? Y bueno, en cuanto a la música, somos una mezcla de group metal, de progresivo, de metal, de new metal, eso es más o menos lo que hay como ingredientes en la banda. ¿Por qué o de dónde, más bien, de dónde nace el interés de trabajar letras que precisamente busquen eso, que busquen que la gente piense, que genera una reflexión dentro de sí? ¿De qué nace precisamente esa característica de esta propuesta de la banda? Claro, hermano. Sí, mira, bueno, nosotros, con la vida que hemos, que nos conocemos, siempre nos juntamos y como por naturaleza nos llega esa pregunta o salen esas pláticas como un poco más profundas sobre el humano, sobre qué es lo, cómo, de qué manera desenvuelve o de qué manera piensa. Y parte de ahí, brother, las letras hablan del ser humano y ese ser humano tiene, en lo personal, creo que tiene un propósito en esta vida, ese propósito claramente tiene un camino y dentro de ese camino hay varios procesos, hay varios capítulos que van tejiendo ese camino hacia el final, ¿no? Que, pues, prácticamente uno no sabe, ¿no? Hacia dónde va a llegar. Pero dentro de ese camino y dentro de esa perspectiva, nosotros filosofamos un poco sobre el comportamiento, ¿no? Sobre cómo piensa el ser humano, ¿no? De qué manera o por qué se comporta de cierta manera, ¿no? Ese comportamiento que de repente tenemos al juzgar, ¿no? Al cuestionarse varias cosas dentro de nuestra sociedad, ciertos comportamientos que tiene en este mundo y prácticamente es por eso en el que hablamos de estas letras en este disco. ¿Y por qué hace falta, hermano? Realmente estamos llenos de basura y mierda mental, que la verdad es que no nos estorba de repente hablar sobre esto, ¿sabes? Entonces, hace falta, hace falta. Es bueno cuestionarse muchas cosas que a lo mejor normalmente no las hacemos y nosotros que lo tenemos como natural, pues lo plasmamos aquí en el proyecto. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Efectivamente, el hecho de una propuesta que te ponga a pensar que no solo sean letras repetitivas o letras pegajosas, digamos que es de lo que está inundado el mercado, es algo llamativo, es algo interesante encontrar una propuesta que te lleve a eso, que no sea solo reproducir y reproducir la música, sino que te lleve a algo, un sentido un poco más profundo. Claro. Y qué mejor, fíjate, por ejemplo, nosotros, bueno, qué mejor hacerlo en nuestro idioma, ¿no? Porque muchas veces, obviamente hay bandas que ya abordan estos temas, pero con otros idiomas y a veces no conecta el mensaje como debería porque no hablamos el mismo idioma o la barrera del idioma, ¿no? Entonces, esa es la idea principal de lo que nos preguntas, o sea, plasmar el mensaje que a nosotros nos ocurre normalmente, aunque no estemos componiendo, y en nuestro idioma, ¿no? O sea, está bien de repente estar escuchando una canción que te hace, tal vez, te hace surgir una pregunta y empiezas a filosofar, tal vez, un poco acompañado con nuestra música, entonces, pues, es más o menos por eso la idea de lo que hablamos. Exacto. Todo esto de lo que estamos hablando se materializa en su primera producción, producción, en trazos inexactos por un cuerpo gris, buscando la excelencia, producción lanzada en 2017 que cuenta con 7 temas, 7 temas que van a proceder aquí a explicarnos, a comentarnos un poco sobre ellos. Sí, bueno, como tú dices, es un álbum que salió en el 2017, y que salió en partes, ¿no? Como se fue formando la banda, fuimos sacando, me parece que dos temas por mes, ¿no? Aproximadamente, hermano. Hasta que ya teníamos todo el material afuera, y bueno, pues, ese material es el que ahorita tenemos en Puerta, y el que estamos todavía promoviendo, entonces, es un disco que tiene 7 temas, trae 7 temas cargados de muchos huevos, ahí disfrazados con, como te decía, new metal, algo más de metal, ¿no? También... Algo de progresivo, algo de groove. Y de hecho, esta mezcla sale porque nosotros en un principio nunca nos juntamos a decir, ¿sabes qué? Vamos a armar un proyecto tú y yo, vamos a hacer de metal, vamos a hacer algo de progresivo, y ya, en base a eso, vamos trabajando. Salió al contrario, ¿no? O sea, nosotros, antes teníamos proyectos donde coincidíamos, hubo un momento en el que nosotros estábamos solos, y empezamos a crear, ¿no? Yo empecé a crear líneas melódicas por mi cuenta, él empezó a crear la música, y hubo un momento en el que Alfredo me contacta y me dice, ¿sabes qué? Estoy haciendo este material, ¿cómo ves si metes algo de una línea vocal, no? Nos empezamos a juntar, este, como te mencionamos, nos platicábamos de ciertas cuestiones de la vida en general, y empezamos a crear música, empezamos a terminar una canción, salió una canción, y nos gustó, sin pensar que queríamos llegar a un estilo o a un género en particular, ¿no? O a un disco, ¿no? O a un disco, de hecho, que ni siquiera sabíamos que íbamos a sacar un disco. Terminamos un tema, Alfredo empezó a crear, empezó a componer más temas, y así fue el proceso, ¿no? Vamos, hay que meterle tu parte vocal. Ya hubo un momento en el que teníamos siete canciones, nos gustaron las siete canciones, a pesar de que en un principio nos conflictaba un poquito el que fuera como una, o tuviera una diversidad de estilos, dijimos, ¿sabes qué? Pues hay que escucharlo bien, hay que escucharlo ya con una buena producción, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ese fue el primer paso, después tomamos fotos, tuvimos todas las redes, y pues hasta ahorita hay personas que les ha agradado bastante nuestro proyecto. Cuéntenme como uno de ellos. La verdad, desde que escuché la propuesta y empecé a estudiarla un poco, me gustó bastante. Digamos que ahí, felicitaciones por ese trabajo, que a pesar de que no estaba así como, según lo que cuentan, así totalmente planeado, la verdad es que el resultado del producto es algo que, para todos ustedes que nos están escuchando, es algo totalmente recomendable, algo que vamos a estar compartiendo en nuestras redes para que ustedes también tengan la oportunidad de escucharlo. Si vamos un poco al desarrollo del concepto que nos proponen en este álbum, más allá de los polirritmos, de todas estas mezclas musicales que nos comentan, encontramos una estética basada en colores opacos, en colores grisáceos, de hecho, pues la portada está en tonos grises. ¿Por qué representar la música, o escoger este tipo de tonos, para la primera presentación, el álbum debut de la banda? Bueno, lo que platicábamos era de que se iba, o sea, se fue dando, ¿no? O sea, te digo, no teníamos muy claro el concepto de la banda, y eso también, lo visual, se fue dando, más aparte que, bueno, nos encanta el cine de terror de los 40, 50, 60, entonces, siempre nos ha encantado como mucho el blanco con negro, ¿no? O gris y negro, como se quiera ver. Entonces, nos fuimos como también por ese lado. La ausencia de color realmente nos hace, como que sentimos que nos representa. El nombre del disco, que lo comentaste hace rato, que es trazos inexactos por un cuerpo gris, buscando la excelencia, hace referencia a la masa gris del cerebro, ¿no? Donde se supone que está toda esta parte creativa, toda esta parte profunda del ser humano. Y, pues, bueno, también por el nombre del disco, del álbum, también nos fuimos como por ese lado de colores. Más o menos por eso, visualmente, estamos en ese concepto. Ey, no, imagínate. Sí, no tenía muy clara esa parte. Pero genial. ¿Cómo es? Aparte porque se ve chingón para nosotros. La verdad es que se puede tener todo en explicación, pero realmente todo es estético, ¿no? Realmente nos encanta ver así imágenes de la banda en blanco y negro. Entonces, también... Prácticamente es un capricho de nosotros, mi hermano. Hay veces que no se hacen fotos o cosas que nosotros estamos creando. Trabajamos bastante para una corrección a lo mejor en color muy buena. Terminamos haciendo en blanco y negro y nos gusta más, ¿no? Así. Por eso nos va bien. Igual eso hace parte de la identidad misma que han ido construyendo. Genial. Lo que decía Alfredo, que representa un poco esos gustos del pasado. Gustos que los han ido marcando ustedes. Y como dices, hermano, fíjate que nosotros nos hemos dado cuenta, al pasar del tiempo, de que la banda justamente tiene un concepto, ¿no? Que tiene un estilo de presentar la banda visualmente. Entonces, ya también ya llegó el punto donde nos vamos por el mismo lado que comenzamos. Simplemente para ser congruentes con la propuesta que se hizo desde un principio. Entonces, fue como experimentar. Y ya después de experimentar nos gustó y nos seguimos por esa línea. Bien. Me parece genial que, digamos, logren acoplarse de esa forma que todos los lleven como hacia el mismo punto. Porque aquellos que hemos tenido bandas sabemos lo exageradamente complicado que es poner de acuerdo a todos los integrantes, que es poner de acuerdo a la gente para el concepto del acto, para el concepto de cada canción, para las letras, para los ritmos. ¿Cómo ha sido ese proceso de producción de ustedes? Pues, bueno, ha sido difícil. Ha sido difícil porque en cuanto a creación, pues, tú sabes que cinco cabezas piensan más que dos, o seis cabezas. Pero fíjate que también ya llega un punto y ahorita que tú comentas de lo difícil que es tener a veces un proyecto de música, justamente en nuestro caso, pues fue mejor, ¿no? O sea, no lidiábamos con tanto choque de ideas porque, bueno, Rubén y yo tenemos como mismos gustos, como que vamos a una misma línea. Es como que es muy fácil trabajar entre nosotros por esa parte. Yo creo que si hubiera habido más personas, tal vez el concepto de la banda sería totalmente diferente, definitivamente. Entonces, ha sido difícil, pero también ha sido muy bueno, ¿no? Ha sido difícil en la parte como económica, porque, pues bueno, una banda es un proyecto donde se le tiene que inyectar dinero, sí o sí, ¿no? No es algo que llegue un patrocinador y te doy dinero y bien, me gusta tu música, te doy dinero, para nada. Entonces, por esa parte, ha sido muy difícil porque nada más somos dos, pero por la parte creativa, creo que hemos fluido demasiado bien, la verdad. No, y aparte tú sabes que al menos nosotros tenemos esa idea de que como personas somos como un imán, ¿no? O sea, lo que tú piensas, lo que tú sientes, lo atraes, ¿no? Por algo, ¿no? Tenemos esas semejanzas y hay personas que, o sea, nunca hemos estado como en un punto bloqueando, ¿no? Más personas que puedan adentrarse al proyecto, pero sin embargo, hay veces que por más que tú aceptes una persona, hay veces que no va a haber como esa esa unión o esa semejanza y es lo contrario que pasa en este momento como doblar la célula, pero es lo mismo que pasó con Marco, que es nuestro baterista, que también comparte bastante de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar, así que ya dentro del proceso que tenemos llegó un poco más adelante, pero se incorporó de, se está incorporando de una muy buena manera, por lo menos. Qué bueno eso, porque ahí sí, efectivamente, dos cabezas discuten menos que cinco y importante, todos los que nos están escuchando y piensen en montar una banda, en montar un proyecto, tengan en cuenta el compromiso, el compromiso en todo proyecto, sea laboral, musical, todo, es sumamente importante y es lo que produce estos resultados como los que hemos plasmado en la propuesta de MiniAdmin. que justamente, hermano, nada más para sumar un poquito la respuesta de eso, que mucha gente te dice, yo quiero ser parte del proyecto o me gustaría hacer algo con ustedes, pero muchas veces mucha gente solo piensa que esto es música, ¿no? Y no, es llegar temprano al ensayo, es ensayar, es hacer un guardado de dinero, entonces ahí empiezas a depurar gente, ¿sabes? al grado que nada más somos dos, entonces, así de difícil es, bueno, o será que es también el destino de la banda que se haya forjado de esta manera, porque también conocemos compañeros aquí de la escena mexicana, muy cabrones, la verdad, muy buenos, con seis, siete integrantes, entonces, en nuestro caso así se dio y bueno, pues no podíamos parar, ¿no? Porque nosotros nos dedicamos a la música al 100%, entonces, era seguir o morir en el intento, ¿no? Entonces, le digo yo a Rubén, ¿sabes qué? Los dos, ahorita que ya está haciendo ruido el proyecto, hay que seguirle y quien se quiera subir al barco, quien no, no pasa nada porque desde un principio sabíamos que iba a ser de esta manera, ¿no? Dos, o sea, si hay un tercero, un cuarto, un quinto, para nosotros súper bien, porque pues imagínate, empezamos, siempre tuvimos en la mente que íbamos a hacer dos, entonces, quien se suba, bienvenido, quien no, tampoco pasa nada por nosotros, de hecho, el disco pues fue creado nada más por nosotros dos y que creo que es una muestra para toda la gente que nos está viendo y que de repente piensa, me falta un baterista, me falta un bajista, a la chingada, o sea, que siga esto, o sea, el chiste es crear y avanzar, ¿no? Oye, aparte, hermano, tú sabes, tú eres consciente de esto, que también eres músico y sabes que lo difícil es el inicio, ¿no? Es tener tú, esa harina, ese bote de agua y decir, ¿cómo chingados le hago, ¿no? Para poder hacer esa masa que me va a dar una pizza, ¿no? A lo mejor en este caso pues es la música, ¿no? Nosotros ya pues trabajamos, tenemos años trabajando este concepto y es algo que, pues sí, como dice Alfred, hemos batallado en cuestiones económica y creativa, o sea, nos ha tomado mucho tiempo, pero ya está, bueno, ya está algo un poco más uniforme, ya nos sentimos un poco más descansados, ¿no? Con esto que hemos pasado porque ya lo vemos un poco más uniforme, decimos, bueno, pues vamos a ver qué más piezas se nos van acercando a este proyecto. Brutal, no, tremendo. Cuando Alpedo decía lo de los músicos en Aguascalientes recordaba que esa ciudad tiene algo, hay muchas propuestas que han llegado y que han surtido y que cada una tiene como su toque propio, cosa, y la verdad es tremendo. Algún día nos gustaría poder llegar allá y conocer un poco más de toda esa cultura que se ha ido marcando. Cuando quieras, aquí tienes tu casa, nosotros te recibimos, a quien quiera venir nos recibimos, o sea, aquí no va a faltar comida y alcohol, mi hermano, así que... Y fíjate que algo muy curioso, hermano, que nosotros, bueno, somos de Aguascalientes México, ya lo hemos comentado, y que el Estado, este Estado, es de los más pequeños, si no creo que el más pequeño de toda la República Mexicana, entonces... Y en el mero centro. En el mero centro, en el mero ombligo, entonces está bien curioso porque, de hecho, la banda, yo creo más, que lleva la bandera más cabrona del metal, nace de este estado, y hay propuestas muy buenas, la verdad, y en cuanto a metal, hay muy buenas, obviamente, pero de todo, hermano, o sea, hay raperos buenísimos, camaradas de nosotros que son raperos, que andan en el reggae, en el jazz, o sea, hay muchos músicos muy, muy cabrones, que de hecho, a todos los camaradas que nos estén viendo, que saben todos, que les mandamos un saludo, entonces... Saludos a todos. Cuando quieras, hermano, aquí vas a encontrar buena música, buenas chelas, buenas mujeres, buenos camaradas, eres bienvenido, aquí está tu casa. Gracias, muchachos, aquí en Bogotá, con nosotros, con Migrant Press, también tienen una casa y esperamos, esperamos que un día estos puedan visitarnos, cuando todo esto pase, y puedan llegar acá, mostrar su propuesta y a ganarse más gente que los escuche y que se lleve parte del mensaje. Muchas gracias, nosotros estaremos por allá, créeme, nomás en cuanto la situación nos permita, seguro vamos a andar allá, visitando a Colombia, que tenemos muchísimas ganas de ir para allá, fíjate, hemos tenido contacto con otros países, con Argentina, últimamente, con Costa Rica, y con Colombia, eres el primer contacto que tenemos ahorita, entonces, sin duda, tenemos que armar algo para allá, para Colombia. de eso, acá cuentan con todo nuestro apoyo y lo hacemos. Muchachos, ¿qué viene para la banda? ¿Cuáles son los proyectos? Sí, claro hermano, mira, pues ahorita por la situación, solamente nos queda mover nuestro material por vía de streaming, ya hemos tenido algunos festivales, como dice Alfredo, hemos estado en un festival en la Argentina, uno en Costa Rica, hemos tenido varios aquí en nuestro país, seguimos con otros streaming aquí dentro del país, tenemos dos para diciembre y solamente estamos esperando, nosotros nos estamos preparando para poder llevar a cabo un buen show, pero ya de manera física, en un escenario, y eso, pues solamente estamos esperando a que pase la situación, yo creo va, lo más seguro que sea, es que sea a mediados del siguiente año, y mientras tanto estamos trabajando toda la parte visual y nuevo material también, que pronto vamos a irles mostrando en nuestras redes sociales, pero es eso, tenemos en la mente seguir haciendo y seguir cantando música y sobre todo en este material que es el que vamos a estar moviendo en cuanto podamos, destacar lives, perdón, official videos y más material claro. Fíjate que la idea de la banda antes de que empezara lo de la pandemia era ir al primero por toda la república mexicana y luego así enseguida bajarnos hacia Guatemala, Perú, Colombia, Argentina, Chile, entonces el plan sigue, pero pues bueno, esperemos que la situación lo permita y bueno, ya una vez libres de toda esta locura que estamos pasando, pues esperemos que ese plan se baje como queremos, hermano. seguir trabajando igual, seguir mostrando ese compromiso que han mostrado con la propuesta y lo que les digo, acá en Migrant Press y en el público los va a recibir muy bien, algo, digamos que acá en Migrant ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con algunas bandas mexicanas y ellas pueden dar fe efectivamente de lo que es el cariño y la energía que le ponen los chicos en el público cuando hay conciertos. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de organizar el primer concierto de Arcadia Libre acá en Bogotá. Esta semana tuvimos la visita de Dice in Sky entonces vamos a ver con nosotros. Muchachos, cuando se dé la oportunidad no duden en contactarnos que aquí en la familia Migrant van a tener un gran recibimiento. Muchas gracias hermanos. De hecho, fíjate que ahorita lo que comentabas de los colegas que bueno sabemos que ahorita en este momento anda Dice in Sky allá y muy buena banda y que pues esperemos que allá lo reciban con los brazos abiertos y bueno justamente eso fíjate que siempre hemos tenido bueno al menos acá en el país a Colombia en un aspecto muy bueno hemos escuchado muy buenos comentarios hay mucho bueno a lo que sabemos hay mucho movimiento de metal pasamos a algunas similitudes entre México y Colombia en las escenas pero siempre nos han hablado mucho de ese país y de verdad tenemos muchísimas ganas de visitarlos y bueno y aparte pues para conocer su país conocer su cultura entonces vas a ver hermano en cuanto se pueda nos vamos para allá de verdad. eso por aquí los esperamos muchachos se nos ha agotado el tiempo redes sociales para que todos podamos seguirlos claro mi hermano nos pueden encontrar en Instagram instagram.com diagonal miniatures official con doble F en Facebook como facebook.com diagonal miniatures MX y estamos también en todos los streams de de Spotify iTunes Deezer y todas esas plataformas de las ligas de Instagram y de de Facebook ahí se pueden conectar a las demás este a VanCam a Spotify este a todas las redes Deezer iTunes entonces llegando yo creo que a las más importantes que creemos nosotros que es Facebook y Instagram de ahí tenemos ligas para cualquier este para YouTube también para cualquier red social eso igual ahorita en los comentarios les dejaremos cada uno de los enlaces para que los encuentren directamente muchas gracias Rubén muchas gracias Alfredo por dedicarnos este tiempo y por compartir aquí con el público de Migrant lo que es la banda lo que es Miniatures muchas gracias a ti hermano por darnos el tiempo aquí y nuestra nuestra plática amena un saludote a todos los que nos están viendo y un abrazo para Bogotá con los saludos hermano un abrazo que buena energía muchachos muchísimas gracias a Miniatures por su tiempo tomaremos una pequeña pausa y continuaremos con nuestros amigos de Dice in the Sky que mejor de su apoyo para la que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ребята. c wäre CDU Jañardo. ¿sí? De estar siempre sacando buen material, buen estar siempre en comunicación con loscománciales y de esta forma seguir volvemos creciendo. es la forma de que creo que nos ha funcionado muy bien. которыхihuaway Spank zona. si si. y seguimos trabajando osea como dice Rich ya desde prácticamente regresamos a México y ya tenemos tarea que hacer. tenemos que entregarlos langes weゅllenta limesFT aa�� millas más tarde del 10 de diciembre, entonces vamos a llegar, no mucho descansamos esta semana que viene, pero la próxima tenemos que ir con nosotros a ver si los lags para mandarlos lo antes posible, la edición y todo, que nos ayude acá, Pedro, que está aquí presente. Un saludo a todos. El de Thunder Films que nos ha acompañado en las últimas fechas, sí, pues se ha repado un chido. Y esos son los planes al momento. Bueno chicos, quisiera saber un poco para nuestros amigos, en donde los pueden encontrar, las redes, sus redes, todo y en los amigos. Los labes en Facebook hasta el WhatsApp, ahorita nos dejamos los números Sí, en los comentarios vamos a dejar Amazon, todos los enlaces. Pueden checar nuestra música en Spotify, Play Music YouTube, ahí por aquí, chequen los videos Los Live Sessions también los subimos la semana pasada, el que hemos hecho los subimos completos para que puedan ver nuestras presentaciones y pues ya, como lo comentaron en todas las plataformas de streaming Facebook, Instagram, Twitter también tenemos y pues ya, estamos en contacto y ahí nos pueden encontrar como Dyson Sky en todos los eventos. Muchachos, a primera hora tuvimos la entrevista aquí en Villa La Banda, con una banda también de Aguascalientes con Miniatures con Miniatures entonces, ellos les mandaron un saludo queremos entonces, también le mando un saludo a toda la gente de México que nos esté viendo Un saludo a todos Un saludo a todas las bandas de México y en esta vez a Miniatures que son muy buenos amigos a Rubén a Rubén, a Teddy, a Marco que son pues muy buenos también en su instrumento y la neta son unos carnalotes y estamos planos a hacer entonces el próximo año con ellos si todo sale chido y pues vamos a andar acá esperamos visitarlos juntos de este lado y la neta estarán muy chingados y un saludo y un abrazo a todos Muchísimas gracias a nuestros amigos y a ustedes por compartir su tiempo con nosotros esperamos haya sido de su agrado y nos despedimos hasta la próxima